Sobre la mesa los datos que apuntan a la tendencia a la baja de la tasa de contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Tarifa está en 259, una cifra que está entre las más bajas de la comarca, pero lo que preocupa es la presión en las dos áreas sanitarias del campo de Gibraltar. Los niveles de ocupación en camas COVID y UCI son elevados en los centros hospitalarios de Algeciras y La Línea, y de ahí deviene el ascenso a la alerta 4 en toda la comarca. La comisión ha entrado además a valorar algunos escenarios futuros. Si continúa la tendencia a la baja en la tasa de contagios, el Ayuntamiento de Tarifa se plantea permitir la apertura de los mercados de abastos y la instalación del mercadillo, cada uno con sus respectivos aforos, el martes 8 de diciembre, a pesar de que se trate de una jornada festiva. Se trataría así de responder a las peticiones trasladadas por este sector para dinamizar la actividad siempre y cuando así lo permita la evolución de la pandemia en Tarifa. Por otro lado, el Ayuntamiento de Tarifa, pendiente de la futura evolución de la pandemia y de las medidas sanitarias generales que se puedan adoptar a partir del próximo 10 de diciembre por las autoridades con competencia en la materia, trata de estructurar y planificar escenarios apuntados por el empresariado. En esta línea se ha mostrado abierto a autorizar ocupaciones de la vía pública con mesas y sillas en términos parecidos a como se realizaron el pasado verano por los establecimientos que así lo solicitaron. Se trata ahora de mandar un mensaje al sector de la hostelería y la restauración para que la potencial reactivación de la actividad lleve emparejada un cumplimiento estricto de las medidas de seguridad. ¡Gracias!